Sentir que no tienes patria es doloroso. Te invade el miedo y la desesperanza. Te andas buscando en todo lado sin hallar tu referente, tu morada, tu carta de presentación hacia el mundo. Si decides olvidar que al de al lado, a ese que no quieren que reconozcas en ti, le arrancaron otra vez su piel, su voz, su yo, y sus sueños de tener patria, tan legítimos como los tuyos, pretendes ubicarte en el lugar de los vencedores momentáneos. ¿Pero vencedores al final de quién? De ti mismo creyendo ser otro. Apoyemos a Lucho y David para que le devuelvan sin distinción a todo el pueblo de Bolivia lo que es suyo.